Un hombre que me imita que es Miquel Serrano, que es un tío muy majo, joder, que hace imitaciones de un montón de gente y hace imitaciones mías cojonudas y son unas putas risas. Y le banearon la cuenta de TikTok por su plantación de identidad mía. Porque lo hacía tan bien que parecía yo, parecía que se estaba haciendo pasar por mí. Es un show de cojones. Y el caso es que TikTok, ya sabéis que las políticas de TikTok son un poco para allá, y le banearon de TikTok, ¿vale? Le han baneado de TikTok. Y estoy intentando yo debatir con TikTok para que le devuelva la cuenta. Hace imitaciones mías que son mejores que yo. O sea, realmente parece más yo que yo, tío. Es increíble, la verdad. Son muchas risas. El Shokas nos ha contestado en su directo porque ya sabéis que me han cerrado el TikTok porque piensan que le estoy suplantando la identidad. Y bueno, el otro día él estaba organizando un evento solidario y yo hice una aportación, buenamente lo que yo puedo, de streamer low cost. Le puse 50 euritos. Obviamente, en la donación no puse nada referente a mi TikTok, ni hostias. Le di la enhorabuena por el evento que estaba recaudando el dinero para Chile y punto. Ya está. No iba a meter yo en medio de un evento que está recaudando dinero absolutamente nada de eso. A raíz de que él retuiteó un vídeo mío en X y le escribí allí, oye, ¿me podrías ayudar con el TikTok? Y me escribió una frase y me dijo, sí, dame la arroba de tu canal e intentaré solucionártelo. Bueno, yo le hice una donación ahí y él aprovechó, salió de él, el decir algo sobre el TikTok. Muchísimas gracias a ti, Gendalf, muchas gracias a Miquel Serrano, grande Miquel. Muchas gracias por la aportación, espero que todo muy bien. Estoy intentando que TikTok te recupere la cuenta, tío. Lo he hablado con mi equipo y estamos ya en contacto con TikTok, a ver si te lo podemos dar. ¿Sabes lo que voy a necesitar, Miquel? Miquel, no sé si sigues por aquí, háblame por privado o por Instagram, tío. Háblame por Instagram, con tu cuenta principal de Instagram. Y te contesto yo con mi verificado de Instagram que soy verificado y que te doy permiso para que tú puedas hacer imitaciones a lo que te salga de los cojones. Porque me pidieron de TikTok, esto es un poco off topic. Bueno, hay un chaval que me imita, un hombre que me imita que es Miquel Serrano, que es un tío muy majo, joder, que hace imitaciones de un montón de gente y hace imitaciones mías cojonudas y son unas putas risas. Y le banearon la cuenta de TikTok por su plantación de identidad mía. Porque lo hacía tan bien que parecía yo, parecía que se estaba haciendo pasar por mí. Es un show de cojones. Y el caso es que TikTok, ya sabéis que las políticas de TikTok son un poco para allá, y le banearon de TikTok, ¿vale? Le han baneado de TikTok. Y estoy intentando yo debatir con TikTok para que le devuelva la cuenta. Y entonces, claro, necesitan un justificante en el que yo hable contigo, que te doy permiso para que tú puedas imitarme y que no estás imitándome para intentar tener ningún beneficio, sino que estás imitándome porque te gusta imitar y te gusta imitarme a mí y imitas a otra gente también y haces, pues, otro contenido y que ya está. Pero que no pretendes suplantar mi identidad, ¿vale? Así que nada, hazlo y con mi verificado, me sacas un screenshot, me la pasas mía verificada de que te estoy dando el permiso y creo que con eso servirá. O por TikTok, no sé si también sirve, no lo sé. Pero eso, muchas gracias y nada, que no... Es al revés, tú imitas a Miguel Serrano, exacto, exacto. Hace imitaciones mías que son mejores que yo. O sea, realmente parece más yo que yo, tío. Es increíble, la verdad. Son muchas risas, tíos. Vale, vamos a ver un poco. Por eso fue, eso fue. Muchas gracias, Xocas, por estar ahí pendiente. Y, bueno, yo le escribí, ¿eh? Le escribí... Lo que pasa es que, claro, es que no me gusta ser un pesado, ¿no? Que vaya por ahí. Ya os digo que en esa donación ni siquiera hice referencia a eso para no ser un cansino, digamos, ¿no? Simplemente le escribí en el Twitter ese, que mensaje directo no le puedo enviar. Y después hice lo que él me dijo. Le escribí hace... Hoy es día 11. Le escribí el... Bueno, 11 de febrero. Le escribí el día... Hace cuatro días. Y no me ha contestado aún. Es que esta gente, pues, bueno, y él estaba ahora con lo de los combates, con Jordi Wald y todo esto, pues esta gente va de culo, ¿no? Y nada, pues no sé. Cuando pasen tres días más o algo, pues le volveré a escribir en Instagram. No sé, una vez a la semana se lo iré recordando para no ser muy pesado. O si a alguien le puede pasar este vídeo, a ver si tiene un ratillo para... Que, bueno, que ya ha hecho demasiado preocupándose, preocupándose y poniendo su equipo a funcionar, pues ya, pues, más que contento. Pero, bueno, así pudiéramos recuperar la cuenta. Porque, claro, es que si no... Yo no puedo subir vídeos de él, aunque me he abierto otra. No puedo subir vídeos de él, me los banean, digamos. Pero sí que hay gente que puede subir vídeos míos a TikTok y los van monetizando. O sea, TikTok está lleno de vídeos míos imitándole a él y lo van monetizando y no pasa nada. Ahora bien, si lo sube el autor, que soy yo, a ese no le dejamos. Es una cosa un poco rara y extraña y que, pues, la verdad es que conseguir 140.000, 150.000 personas que tenían TikTok, pues no se consiguen de la noche a la mañana y ha sido una putada, que me lo cierren. Ya tengo otro, que se llama Miquel Serrano Humor, que si queréis pasar por allí. Pero, bueno, es que pasa lo mismo. Si subo uno de El Chocard, pues me lo van a cerrar. Cuando hay otros que están subiéndolos y no les pasa nada. Es decir, al autor no le dejamos que suba los vídeos, pero a unos que van por ahí subiendo trozos de vídeos de no sé quién, a esos pueden hacer lo que quieran, hombre, pues no tiene sentido. Bueno, espero que lo podamos solucionar. Yo no le doy mucho el coñazo al Chocard. Dentro de tres días, pues, le volveré a enviar un mensaje por Instagram, pero yo supongo que será enviarle un mensaje por Instagram y su Instagramará así. ¿Verdad? Habrá mucha gente enviándole mensajes y el mío, pues, se quedará el mensaje 8.321. Eso tiene que ser casualidad, que él esté por ahí y lo vea. O si no, pues, dentro de unos días, en un directo suyo, le puedo, en un momento que esté charlando o algo, pero a lo mejor le hago una donación, ¿no? Hago una donación para que salga ahí. Oiga, Chocard, hace una semanita le escribí, ¿no? Así educadamente. Y entonces ya lo vería. Creo que sería la solución, ¿verdad? Dentro de unos días, no ser muy cansino. Lo que pasa es que, no quiero ser muy cansino, pero es que si pasan 30 días, desde que la cuenta te la han bloqueado, se fuma. Y ya vamos por 20. Y a los 30 me parece que, si te han chapado los 30 días la cuenta, ya desaparece para toda la vida. Y aparte me deben dinero. Tienen mi dinero ahí, guardado. Así que estoy con la neura, un poquillo. Bueno, esperemos que se solucione. Pero lo más importante que le soca es agradecerle que se haya preocupado. Si la recuperamos o no, pues ya es otra cosa. Pero muy amable en su casa, la verdad. Bien, seguiremos informando.